¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo como siempre súper contento de estar aquí grabándoles otro video Y bueno, en esta ocasión les traigo un video que según yo es cortito Si es que no me suelto hablando Y pues la verdad es un video como que a mí me hubiera gustado ver Si es que, bueno, en este tiempo cuando yo me estaba desarrollando, ¿verdad? Pongo un poco lípido con este tema, pero X Les explico por el título de este video Este, no creen que es como para mayor de 18 años No lo pueden ver cualquier persona Hay personas que se desarrollan mucho más que otros Desde los 16, desde los 15 Entonces les puede servir este video Y bueno, porque algo de este video, yo no sé La verdad es que, bueno, dicen que es higiénico Y ayuda a que sea más higiénico y evitar malos olores Pero en lo personal es algo de que el vello en exceso No me gusta como se ve Entonces yo como desde mis 18, 19 años Creo que yo empecé a hacer eso Y pues la verdad es que tuve como muchos problemas Hasta que encontré la técnica perfecta Hablo de esto, de cómo depilarnos Este, o bueno, cómo arreglarnos allá La zona íntima Y les voy a explicar Y es un video cortito, pero que de verdad espero que a todos ustedes les sirva Les guste Les repito eso, aunque me hubiera gustado ver Porque sí me llegué a lastimar varias veces Porque, punto Pero mira, al final de cuentas Después de 3 años, pues ya sé bien cómo Y pues ya se los puedo compartir a ustedes Y de verdad, espero que sí les sirva Este, si tienen alguna duda, inquietud Déjenmelo en los comentarios Voy a tratar de responderles Ya saben que este canal es para enseñarles Este, compartirles Ya saben Estoy diciendo mucho y ya saben X me pedo Y pues, bueno Vamos a comenzar con este video De cómo, este, pues Arreglarnos ahí nuestra zona íntima Y bueno, de esta forma lo hago yo Primero necesito unas tijeras Esto para que Si tienes el vello muy largo De que nunca te lo has rebajado Nunca te has depilado Entonces puede que tengas tu vello un poco largo Y lo que vamos a hacer Va a ser tomarlo Así tal cual nos cortan el cabello Tomarlo y recortar Puedes hacerlo como con los dos dedos Como lo hacen con el cabello O lo puedo hacer como lo hago yo Que es jalar y fijarme Y ver con mucho cuidado Que no vaya a cortar piel Porque al momento de que tú jalas el vello Se estira un poco tu piel Puede que te confundas Así que ten mucho cuidado Y así lo vamos a hacer Con todo, con todo, con todo el área Que queremos rebajar, depilar Depende de lo que tú quieras Yo te recomiendo que te compres Una de estas maquinitas La verdad es que es muy barata A mí me costó alrededor de 15 dólares Y bueno, incluso como puedes ver Vienen con diferentes casquitos Para que tú te lo cortes Al tamaño que tú quieras Yo por ejemplo no lo uso muy largo Pero tampoco me gusta depilar el área de arriba Entonces lo que hago con esta maquinita Es dejarlo uniforme Con el casquito que sea mi preferencia Lo que vamos a hacer va a ser Dar pasadas, pasadas, pasadas Hasta que veamos que quede uniforme Porque como regularmente este vello Suele ser diferente al del cabello Entonces como que batallas un poco más Para el área de los lados Y de abajo A mí en lo personal No me gusta ya tener vello Lo que vamos a hacer Aquí es donde debes de tener Mucho, mucho cuidado Porque es donde tenemos Piel más, más sensible Y más, este, como te puedo decir Tú me entiendes Entonces lo que vamos a hacer Va a ser tomar un rastrillo Que de preferencia sea nuevo Si no te va a irritar muy feo Y te puede sacar hasta granitos Para depilar lo que vamos a hacer Va a ser estirar nuestra piel Y hacia donde estamos estirando El rastrillo vamos a pasarlo Hacia el lado contrario Como puedes ver Que lo estoy haciendo en la imagen Y así lo vamos a hacer Por toda, por toda, por toda el área Hasta que quede depilado Te digo Si de tu preferencia es Tener un poco de vello en esa zona Puedes repetir todo esto que hice Pero con la maquinita Al largo que tú quieras Te recomiendo que laves Mucho, muchas veces el rastrillo Cada pasada que debes Dar una lavadita al rastrillo Para que no te irrite nada Al final lo que voy a hacer Va a ser agregar Un aceite muy, muy, muy humectante Esto para evitar también irritación Y sentirme cómodo Porque al principio Puede que sientas medio raro Pero te lo juro Que a los dos días Ya estás súper bien Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado Bastante, bastante, bastante Si fue así Neto que me quedas un buen Están dándome un pulgarcito arriba En la parte de aquí abajo Déjame tu comentario Si tienes alguna duda O incluso si tú lo quieres decirme Cualquier o my pedo Puedes ponérmelo aquí abajito En los comentarios Te recuerdo que tengo otro canal De comedia En el que subo pues Videos más así Dinámicos También tengo uno personal Que es de lo que yo hago así En mi vida diaria Que si te interesa No sé por qué te interesaría Pero si te interesa También lo tengo Abajito te estoy dejando Todos, todos, todos los links Y algo que te voy a pedir Mucho, mucho, mucho Que me ayudes Es a que compartas este video Neta que mi video es como No tienes una idea Y bueno espero verlos aquí La próxima semana Con un nuevo video Chao, chao